La hermana Flora La hermana Flora La hermana Flora La hermana Flora ¡Que no mueran! ¡Que no mueran! ¡Pónganse vivo! ¡Vivo! 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 Un día, un día, un día, sol y franco, a mi corazón. Y a una visita, un día, un día, un día, un día, un día, un día. ¡Viva! 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 El pastel solo era pata.